Bienvenido al primer episodio donde vamos a tratar de probar la mayor cantidad y variedad de cerveza obviamente no dentro del mismo episodio porque si no podamos llegar... Sería interesante igual Sería interesante quizás para más adelante Estoy aquí con mi amigo Pulga Un aplauso Muchas gracias por la invitación me parece una iniciativa súper interesante Es el aspecto de tratar cerveza, siempre que se trate de alcohol cuenta conmigo Que bueno Bueno y en esta oportunidad tenemos esta... selección de cerveza Kunzmann que vamos a proceder a probar Vamos a partir con la... ¿Cómo se pronuncia esta? ¡Oberichael! Una resolución alemana ¿Cierto? Así que voy a mover estas para acá Esta es Kunzmann con sabor a miel entonces Kunzmann con sabor a miel Kunzmann con sabor a miel ¡Ucreíble! 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 Buenísimo, buenísimo! Hace un poco de sed Hace un poco de sed ya la toma las luces acá los focos en el estudio así que un poco de sed y uno tenga ahí ya ganas de probar la cerveza ¡Saludos! ¡Saludos! Bueno, esto no se toma seco para acatar me imagino que hay algún... Claro, sí, ahí tenemos que... Bueno, ¿cómo que es una acatación? No, así pasa mal el sabor y todo... es buena miel, tiene olor a miel Sí, tiene olor a miel es bastante fuerte el... el sabor a miel pero... pero está buena Sí, tiene... parece ser un... alguna especie de... de bebida espumante, ¿no? no cerveza puntualmente con sabor a miel no... no parece cerveza donde se pierde sabor a la cebada al lúpulo de repente se desmayan los camarógrafos y ocurren ese tipo de cosas Claro, o sea, tú dices que pasa peor o sea, no hay como... no tiene como pinta de cerveza Podría ser como un banquehuito sabor miel Este no... ¿Tanto así? El verdadero creo que se pierde lo... todo lo que es el cuerpo de la cerveza tampoco Sí, en realidad ¿No es algo que tú tomarías muy seguido, digamos? Bueno, la verdad, sí pero... pero no sé si... si como cerveza tal... digamos, que buena cerveza, ¿no? porque... cambia mucho, es decir... Lo encuentro distinto a la cerveza Sí Increíble como cambiarle el sabor a la cerveza puede... puede como llevarnos a... a pensar incluso que otro alcohol Si me hubiesen dado el vaso si yo no hubiese... visto el color ni... ni el envase de la cerveza si esto no fuera una cata de cerveza Claro... tal vez dudaría que es cerveza ¿Qué te parece crítico, no? me parece bastante... demoradora tu... jajaja 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 tu crítica, ¿no? pero está bien porque... es como... bastante... diferente procedemos con... la siguiente perfecto perfecto si, no hay problema continuamos entonces con... con la... ¡Bravo! jajaja tenemos aquí entonces... una... Kunstmann sin filtrar... Lager sin filtrar... a eso yo le tengo mucha fe, compadre ¿Mucha fe? si, es que... precisamente eso de que sea sin filtrar nos dice que es una cerveza como lo más cruda como en... en caso de que fuera vino donde las minas estarían pisando la uva y nosotros recibiendo el mismo lo recién creado esto... eh... toda la cerveza que no encontramos en... en la Kunstmann Miel creo que la... la vamos a pillar acá, compadre tengo mucha fe mira, rubia y el... el color es medio... opaco, medio turbio el color que... tiene la cerveza sin filtrar si, a mi... me va a hacer recordar mucho la... cerveza del HDH claro hay distintos lugares existe todavía el HDH si, pero no produce tan buena cerveza como... como producían hasta años andan... ubicado... descontable... este... si... todo como turbio y esa olla así tengo la cerveza personal de la buena buenísimo buenísimo aquí si... tiene todo sabor a lúpulo de la cebada está bastante bueno, si es de macho buenísimo así... está crudo esto sin fiestas este es el... clásico sabor que uno busca... a o sea... claramente está buena porque no hay mayor comentario o sea... Está buena y déjeme seguir tomando tranquilo. Nos vemos en el anterior, donde fue tú un... No, esta cerveza... Esta está buena y uno puede tomar y callar tranquilamente. Sí, está bastante buena. Toma mi aprobación. La recomiendo a la gente en sus casas. Por el momento mi caballo, mi favorita es la Kutmann Unfiltrier. Unfiltrier. Que significa sin filtrar para los amigos ahí que saben alemán. Bastante buena, me gustó. Continuamos entonces con... ¡Bravo, bravo, bravo! Vamos para la tercera y última de este episodio. Que es una Kutmann... Heidelberg. Heidelberg. Cerveza de arándano. De arándano. De arándano. Yo creo que esto es bastante novedoso. Sí, a mí también me parece novedoso. Pero puede que la experiencia sea similar a la de la... De la cerveza mieda, ¿no? Que no es con cuidado acá. Sí. Porque siempre que se trate de alcohol es bueno probar. Yo a toda la gente le recomiendo a su casa. A los niños que nos están viendo. A los niños que se miedan. Procedemos entonces a abrir la... Kutmann Heidelberg. Bueno, eso cuando le sale sumido de que está helada la cerveza. Ay, me hace que ese color me... Sí, un color interesante, ¿eh? Un color muy interesante. Agarro un oscuro. Casi como se tratara de cerveza Stout. Sí. Casi. Es una mezcla de unos colores entre el ámbar y el Stout. Muy interesante. El olor. Aroma. Tiene mucha aroma. Mucho aroma a arándano. Yo la verdad el olor arándano no lo tengo asimilado... Yo tampoco mucho, digamos. Es algo que uno come todos los días. Pero este es el olor arándano. Sí. Es como algo de... Algo frutal. Sí, de todas formas frutal. Vamos a probar esto. Vamos a probar esto. Me sorprende el sabor, ¿no? ¿Me sorprende el sabor? No, no, no. No es lo mismo que ocurrió con la de miel, porque en efecto esto sí tiene sabor a cerveza, pero tiene ese toque. Se siente más como un toque a que sabor a... Claro. Aunque finalmente queda el sabor en la boca. Sí, es bastante igual fuerte, pero parece que es menos fuerte que el de miel. Claro, por lo menos al tomarlo se siente que es cerveza con algún toque a algo. No como el de miel que sentía con sabor a miel. Se perdía la cerveza dentro de todo el olor. Pero no hay una cerveza que uno tomaría un litro, por ejemplo, o un choc, o sea, no se podría tomar un choc de esto. Un choc de esto sería... Pero sí está muy bueno para tomárselo en el formato de botella que viene, una botellita, como para cuando uno necesita beber poco, cuando está en esos lugares que tiene que pasar no menos piola, como la oficina, la iglesia, la ambulancia, la comisaría. Claro. No sé, un buen formato para tomar así una botellita. Sí, ya, bastante bien. Está bueno. Tiene un sabor conocido, pero no sé, no lo recordaré en estos momentos a qué, pero no creo que sea arándano en sí. Sí, es probable que lo mezclen. Es como un sabor en la hoja. Y de hecho probablemente el sabor tampoco sea como tan natural, natural, no sé, no sé, es como, ¿cuánto se llama la tabla? La pop. Ya. Que es, viste, está la Bills Pop y se llama la pop. Sí, una morada. Una morada, como pareció, yo creo que es como ese estilo, no sé si termines de arándolo, pero es de fantasía. Bueno, con esto entonces terminamos nuestro primer episodio. Ahora, 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 increíble. Buena cerveza, salud por las cervezas que hoy desfilaron en este nuevo espacio de suco. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio, Gabriel. ¿Me estoy invitado al siguiente episodio? Sí, bueno. Ah, genial. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Este, de dar espacio.